Ya es viernes, se nos está yendo esta semana demasiado rápido, pero no importa porque vamos a acabar esta semana con todo. Ya se acerca la feria del libro, ya se acerca también la cuarta ola, viendo una noticia buena, una noticia mala, así que nosotros tenemos que continuar cuidándonos y con las medidas de bioseguridad. Con estas indicaciones, vámonos por la primera nota del día de hoy. Hola Pica, mi nombre es Lysiel Paulas y hoy voy a explicarles sobre biología molecular. Te lo pico en cinco minutos. Te lo pico en cinco minutos. ¿Qué es la biología molecular? A diferencia de lo que ustedes, algunos de ustedes pensarán, no tiene nada que ver con crear otra vuelta a los dinosaurios de Kigazipak. En realidad, la biología molecular es una ciencia que estudia la estructura, la función y la composición de diferentes moléculas biológicas, que son muy importantes. Estas cuatro, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos generalmente tienen una estructura así, pero cuando tú los ves en tu mesa, generalmente lucen como pan, como papa, como arroz, vidrio, etcétera. Cuando tú ves a los lípidos de manera molecular, lucen así, pero en realidad lo que ves en tu mesa pueden ser aceites, mantequilla, etcétera. Y bueno, las proteínas, que tienen otra forma molecular y que lucen así, pueden tener en tu mesa otra forma. Por ejemplo, los huevos dentro de la clara tienen lo que es proteínas bastante importantes para nuestro cuerpo. Pero el día de hoy quiero hacer énfasis en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos vienen en dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN tiene dos hebras y tiene cuatro bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina. Mientras que el ARN, que es solo de una hebra, tiene adenina, guanina, citosina y uracil, en vez de timina. La biología molecular empezó viendo lo que era el ADN, pero a partir de eso podemos explicar cómo el ADN se convierte, se transforma en lo que son proteínas. Déjame explicar. Tenemos una hebra de ADN dentro de nuestro núcleo, dentro de nuestras células. Este ADN viene siendo un molde para que el ADN haga una copia igualita y pueda llevar esa información desde el núcleo hacia el citoplasma. Dentro del citoplasma, este núcleo, este ADN se va a convertir en lo que son aminoácidos, ladrillos que componen las proteínas. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento y para ello vamos a extraer ADN. Podemos utilizar un montón de frutas como una frutilla, mandarina, puede ser incluso un plátano o una piña. El día de hoy vamos a utilizar un plátano. Pero antes de extraer, vamos a preparar nuestros materiales. Para ello, vamos a utilizar alcohol. Puede ser un alcohol de 96% el que encuentran en las farmacias. Vamos a utilizar agua con sal, una cucharadita y 120 ml de agua. Para medir la cantidad, el volumen de agua, pueden utilizar una jarrita. Y por último, vamos a utilizar lo que es un detergente. Una vez mezclado, nuestro detergente debería quedar así. No necesitamos usarlo todo, pero vamos a utilizar por lo menos la mitad o la cuarta parte de nuestro plátano. Y vamos a empezar a machucar usando un tenedor. Antes de continuar machucando, para que sea más fácil, vamos a agregarle un poquito de agua. La segunda parte es agarrar otro vasito, igual cristalino, y lo vamos a recubrir con papel higiénico o servilleta. Para que de esa manera el filtrado sea más fácil. Vamos a agarrar nuestro vasito con agua y plátano, y vamos a echarlo. Y vamos a esperar a que se vaya filtrando poco a poco. Es un poco de nuestro detergente, le vamos a ir agregando un poquito. Y luego, otro poquito de agua con salida. Esto nos va a permitir liberar el ADN de la célula. Nos va a ir rompiendo, para que luego podamos extraer el ADN con nuestro coño. Vamos a ir mezclando poquito a poquito, para que las soluciones, pues vayan mezclándose continuamente. Podemos ver cómo se ha formado el ADN. El ADN ha sido precipitado gracias a la acción del alcohol y de la sal. Ustedes pueden ver de que con su palillo pueden incluso recoger un poquito del ADN. Esto demuestra de que utilizando materiales caseros, podemos hacer un poco de biología molecular en nuestras casas. Bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad. No solo se trata de poder hablar de derechos. Se trata de gesternos, lucharlos y garantizarlos. Y para eso se ha creado el comité. Para que nosotros, desde nuestra propia posición de niños, niñas y adolescentes, podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que requerimos. ¿Qué significó ser parte del comité en mi vida? Significó madurar, crecer como persona y saber que yo puedo ser escuchado ante todos, ante la sociedad. Pica ya se despide, pero vamos a estar tempranito mañana sábado con nuestro programa de fines de semana para que no perdamos la información, no perdamos, bueno, sepamos siempre en realidad qué está sucediendo en nuestra realidad nacional, internacional, porque de eso se trata ser jóvenes educativos, ser jóvenes de la onda pica. Nos vemos mañana tempranito. Chao. Chao.